Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había Quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Con tanta falta de querer Con tanta falta de querer Ven Ven Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer 000 Verla Me dejaste de amar ¿Qué te dijo No, no, no Me dejaste de amar них ¿Qué te dijo ¿Wow???